Ok, baby. Listo. Bueno, ¿cómo andan todos? Buenas noches, buenas noches. Estamos acá con el máster del Christian Suter. Yo voy a, mientras les charlo, les comparto pantauja. Y esta noche vamos a hablar de, mientras se van acomodando un poco, voy a ir saludando a la Lau, hola Lau, como siempre, hola Lidia, hola Denise, la rojita. Denise, estamos armando ya dentro de poco un encuentro por protocolo. Hola, Justo. Estamos armando un encuentro para que nos juntemos todos y vayamos definiendo un poco cómo organizar tu proyecto, que es un poco el protocolo del equipo. Así que prepárate porque a breve un poco armaremos reunión y iremos viendo un poco tu tema. Nosotros acá estamos con Christian Suter. Hoy es jueves, son las 22.30 y pico de la noche. La idea es pasar más o menos una horita. Esperemos no superar. Tal vez supere un poquito, pero si se da es porque da. Y la idea es que podamos compartir en este webinar que estamos, Christian Suter desde Ginebra, Suiza, y yo desde Italia, un nuevo webinar orientado a pymes y actividades locales. Y un poco antes de iniciar, si quieren decir, comentarnos algo, dejar algún mensaje, sería fantastic. Tratemos de interactuar. Díganos cómo han pasado esta semana, cómo han ido de este lunes que inició vuestra semana laboral, para el que tiene un trabajo tradicional, al día de hoy, cómo están cerrando la semana, cómo va todo, cómo les va la vida, cómo les sonríe la vida, y cómo les sonrían ustedes a la vida. Y me gustaría, si tienen ganas de escribirme, así, mientras no tienen nada que ver esto con el webinar, que me digan, si tuviesen que decirme de lo más importante, por ahí son todas, pero algo más importante que otras cosas, y tuviesen que, así, pero por pura casualidad, tuviesen que hablar con algunos de nosotros, y en este caso fuese este que les habla, Guillermo. ¿Consideran que es más importante hablar de un poco el posicionamiento de cada uno? Es decir, que esté relacionado a la marca, a cómo uno hace para que aparezca en la red, y que alguien más o menos te encuentre, se relacione, te conozca. ¿Consideran que, más que la marca, podría ser más importante aún las ventas, cómo gestionar una venta, cómo hacer una venta, cómo se enfoca una venta, cómo se cierra una venta, cómo se hace una venta, cómo se induce y se seduce en una venta? ¿Les parece aún más importante el tema de tráfico? ¿Que el tráfico sea superior y está por encima de eso? ¿Les parece más importante, tal vez, definir un poco el nicho de mercado? No sé, si tienen ganas de ir dejándome un comentario, a todos, a cualquiera, ¿qué les gustaría, o qué consideran, primero de todo, que es prioritario, y qué les gustaría un poco saber más de, o consideran que sin eso igual el resto está bien, pero es menos importante? Ah, sí, si me tienen ganas de dejar un comentario, me sería de utilidad. Porque el webinar de esta noche, que no tiene nada que ver con esto, está relacionado con, bueno, esto es un programa, vamos a introducirlo a Christian Suter, Christian Suter es argentino, yo también soy argentino, somos parte de un equipo de trabajo, somos dos personas como tú y yo, que a diferencia de estar viéndonos, estamos nosotros dando este webinar, pero seguramente algún día te veré, cuando hagas un webinar, si tienes algo para compartir, yo siempre estoy atento a información que brinda en la red, si hay un tema que me interesa, yo participo. La idea es que podamos hoy dialogar, que podamos hoy comunicar en este nicho de mercado que nosotros lo orientamos a pymes y actividades locales, el objetivo es compartirte un caso, hoy voy a tocar un caso, y voy a tratar de, en este caso, que es orientado a un bed and breakfast, yo creo que lo sabe todo el mundo, porque a veces yo, por asumido que es así, pero tal vez no, un bed and breakfast son estas actividades donde una persona aloja, hospita, huéspedes cuando vienen a tu propio hogar y hace un poco la función de hotel, ¿ok? Y acá en Italia, al menos, en Europa, han salido y surgido muchísimos bed and breakfast a raíz de, no sé por qué, dónde salió, tal vez porque hace falta infraestructura, tal vez porque la gente necesita cada vez más tener más cercanía con el territorio y quién mejor que alguien que vive en ese lugar para hospitarte, bueno, cuestión es que este caso va a estar dado como un caso práctico, donde yo le he trabajado como agencia de publicidad, es un cliente nuestro, es un cliente que yo sigo, les voy a compartir un poco de información y un poco qué cosas podrían relacionarse entre esta actividad de un bed and breakfast y el trabajo de cada uno de nosotros, no importa ahí, en ese caso, si eres una actividad local, una pyme, si eres un emprendedor, multinivelero, porque considero que hay muchos paralelismos entre una cosa y la otra. Así que, si todos me escuchan bien y más o menos... Espera, espera un segundito, un segundito que quiero ver una cosa. Porque esto no me hizo así, esto va por acá, ok, ahí estamos. Si ustedes consideran que hay algo que valga la pena que yo discuta con ustedes, que me frene, me lo dicen, me lo hacen saber, el clip se está acá atento, Carlitos Salas, ¿cómo andas? Máquina, de un máquina, está, ¿quién más? Lidia y Charlie acá en el live. Bueno, vamos a iniciar un poco este encuentro, que no es tan virtual, es real, entre todos los que están acá presentes y Christian Suter y yo. Así que yo diría que esto ya está listo, vamos a iniciar. Bueno, este webinar que un poco tiene como caso práctico este bed and breakfast, está tocado desde cuatro puntos, que considero podría ser el hilo conductor de esta presentación. ¿Vale? No he saludado a los que están acá en la sala, pero creo que deberían estar la Gaby Estudillo y otras personas más que después saludaré. Este caso práctico de un bed and breakfast fue tocado o fue un poco visto desde cuatro perspectivas que consideramos que son importantes a la hora de desarrollar un negocio para una actividad local, que es cómo la importancia de definir un cliente ideal dentro de tu actividad. Todo esto está relacionado con el bed and breakfast. Un poco cómo volverse atractivo para que esa actividad tenga una finalidad de volverse atractivo frente a su competencia, frente a otros bed and breakfast que hay o habrán en tu ciudad o en tu territorio. El tercer punto es cómo ofrecer el máximo valor dentro de la oferta a tu cliente. Y el cuarto punto es cómo definir una misión a la hora de servir a tu cliente. Este caso, este bed and breakfast, lo tomé como ejemplo porque considero que es un caso reciente, es una actividad que inició dos años atrás, más o menos, y cuando inició, desde ya que esta persona no tenía ni la más pálida idea de cómo gestionar un bed and breakfast, de cómo iniciarlo, y cómo también desde un punto de vista de la comunicación y proyecto de marketing, cómo abordarlo. Entonces, la solicitud del cliente fue explicarme que tenía un bed and breakfast, que lo pensaba abrir dentro de dos o tres meses, y que necesitaba que yo le hiciese una propuesta como agencia de comunicación y web agency, para promocionar su actividad que estaba lanzando. Entonces, este bed and breakfast consta de tres habitaciones, que es lo que pone, digamos, a renta en alquiler, tiene dos baños, de los cuales uno es en común, un baño en suite, que hace parte de una de las dos habitaciones, porque son comunicantes, y otra cosa característica es estar bastante, bastante céntrico donde vivo yo, que es en el lago de Como. El lago de Como, para que más o menos entiendan cómo es una ciudad de frontera, es una ciudad turística, pero es de pasaje, la gente no se frena por mucho tiempo, porque todos los norte-europeos bajan cuando van al centro-sur de Italia a hacer vacaciones, y tienen que pasar, por lo general pasan o por Suiza o por alguna otra frontera, pero los que vienen por Suiza pasan indefectiblemente por Como. Entonces, siendo un lugar que tiene un nombre de fama bastante mundial, se frenan por ahí uno, dos, tres días, el promedio son dos, tres días, no más de eso, y después siguen, o cuando vuelven a su casa, se frenan. Hay otros que, si están muy cerca de este territorio, por ahí pasan algunos días acá. Estos son los cuatro puntos por los cuales yo después quiero armar una correlación entre esta oportunidad del Ben & Breakfast y lo que podría ser cualquier emprendimiento en red, independientemente si es una actividad local o pyme, como está orientado este webinar. Yo hoy un poco, en el Facebook Live que hice a la tarde, decía que una de las cosas que me sorprende mucho es que a veces esta actividad nació porque esta persona tiene una casa, en Italia hay muchas, lo que se llaman, una villa, ¿no? Que es una mansión importante, con una cierta cantidad de metros cuadrados, por lo general son independientes, no hacen parte de un condominio, y tienen una cierta cantidad de tiempo histórico. En este caso es una vila del 800, es muy grande, ella alquila nada más que la parte de abajo como Ben & Breakfast, donde ellos viven también. Uno de los requisitos para hacer un Ben & Breakfast en Italia es que desde ya que las personas tienen que estar viviendo adentro, si no sería un alquiler de habitaciones, que ya entra en otra categoría, y esta persona un poco, indudablemente, necesitaba poner su casa como Ben & Breakfast porque cuesta mucho mantener una mansión como la que tiene mi cliente. Entonces necesitaba una forma de monetizarse, ¿vale? Esto es un poco la expectativa de este webinar, cómo de una situación tradicional, que es tener un hogar, esta persona, desde su hogar, intentó armar una actividad y armar un negocio de lo que tenía. En este caso, su propio inmueble, su propia casa, su propia mansión, y una parte de esa mansión la ponía a renta armando una actividad que es un Ben & Breakfast. Entonces la primera cosa que definimos es a qué tipo de clientela se iba a dirigir. Entonces, un poco le pregunté, pero tu cliente es más del mercado italiano, mercado internacional, me dice, no, prevalentemente lo querría, no se sabía, lo querría orientar más al ciudadano extranjero, no tanto al italiano, al italiano también, pero me gustaría atraer también a los extranjeros. Ok, ¿qué otras cosas puede un poco ser importante dentro de este Ben & Breakfast para que elijan el tuyo y nosotros? Y bueno, que está cerca de la ciudad, este Ben & Breakfast está bastante céntrico, no obstante está a unos 10 minutos a pie del centro histórico de Como, a 10 minutos del lago, de Como, del lago, y tiene como característico que es, por ejemplo, es fácil de estacionar porque tiene, siendo una mansión grande, estacionamiento propio. Cosa que fuimos entendiendo que era algo, con el tiempo, era algo muy buscado. Digo, ¿qué más? ¿A quién está orientado? A personas singles, a personas con familia, con hijos, sin hijos, mira, no lo tengo todavía en claro, pero un poco para todos, me dice, bueno, vamos a ponerle más un target familia. Ok, vamos a ir con familia, ¿cuántas habitaciones? Tres habitaciones, de las cuales dos de ellas son comunicantes, y una separada es una single. Ok, perfecto. Entonces, un poco las cosas que estábamos acá definiendo era a quién le estábamos armando el proyecto. Entonces, la primera cosa que necesitaba entender era cómo lo quería posicionar. Acá estamos hablando del cliente ideal, porque tengo que tratar de entender a quién le tengo que dirigir esa oferta, que es el alquiler de estas habitaciones, para la persona que se dirige. No es lo mismo hablarle a un single, no es lo mismo hablarle a una pareja, que tenga hijos chicos, que tenga hijos grandes, a personas italianas o que sean personas extranjeras. Entonces, bueno, estas preguntas nacen para entender dentro de la producción del material que tengo que crear para promocionar su actividad, tengo que entender un poco el corte que le tenemos que dar, y a este punto nace el posicionamiento, ¿no? Y ese posicionamiento nace de a quién le estamos dirigiendo esta oferta. ¿Cuál sería tu cliente ideal? El problema es que cuando un cliente tiene una actividad como esta, pensemos que esta no es una empresa, esta es un privado que pone renta a su casa, su propia habitación, para armar una actividad de bed and breakfast. Es decir que no sabe lo que es el marketing, no tiene la más pálida idea de cómo gestionar una actividad, porque no era su negocio, era la primera vez que lo hacía. Entonces, bueno, este es un poco, ¿les parece interesante, chicos? El ángulo, esto también vale para cualquiera, yo con Cristian los jueves hacemos estos webinars orientados a las actividades locales y pymes, pero esto creo que tiene mucha riqueza por varios motivos, porque no hace falta ser una pyme en una actividad local. Esto es un poco una forma de entender cómo iniciar un negocio, y creo que hay mucha correlación entre esta actividad y una persona que emprende en red, que está con las mismas expectativas, que no sabe a quién le va a dirigir la oferta, que no sabe un poco qué negocio iniciar, que no sabe con quién apoyarse para desarrollar el negocio. Yo he tratado de hacer un poco una correlación entre esta actividad online, pero que es de una empresa física, de una persona física que no hace multinivel, que no está en nuestra industria, porque se dirige un poco más al cliente privado, pero porque tiene un negocio tradicional y no es una marquetera, no es una multinivelera, pero hay mucha relación entre la persona que emprende, que se pone un poquitito, o sea, se dan unas preguntas. ¿Vale? Bueno, la segunda, el segundo punto, decíamos que habría que volverse atractivo. Ok, porque si sabemos que hay un bed and breakfast y hay interés, como lo hay, tu bed and breakfast, también habrán muchos más en tu territorio. Entonces, ¿por cuál motivo deberían elegirte a ti? Deben elegir tu bed and breakfast respecto a otros. ¿Cómo? Se habla que en este momento, desde los últimos dos años, cuando inició mi cliente hoy, hay ya mil bed and breakfast, mil, y salen, pero como los hongos. Muchos han sido, y siguen siendo algunos cada vez menos, abusivos, del tipo, no es una actividad legal, porque abrir un bed and breakfast sigue siendo, a título de ley, un trabajo como cualquier otro, es decir, que habría que denunciar todos los días como un hotel, con documentos, a la policía de acá, quiénes son tus huéspedes, es decir, es una actividad estructurada, es responsable de esas personas que están adentro de tu habitación, así que, tienes que tener una serie de requisitos, habilitaciones, para poder ejercer esa actividad. Pero no es una empresa, acá en Italia está legislada como un privado, que tiene una actividad, y tiene una serie de parámetros, por el cual no puede hacer lo que hace una empresa tradicional, y sí entra como un privado con una actividad que después declara ganancias, a fin de año, de lo que generó de ganancias, ¿vale? Pero sigue siendo un privado con una actividad comercial legal. Hasta ahí más o menos, estamos chicos, si quieren acá hacerme alguna pregunta, me lo dicen, pero esto es un poco, yo acá, si engancho alguna pregunta, la respondo. Esto es un poco lo que fue presentando el cliente. Y acá, siempre háganse la pregunta, independientemente si son una actividad local o una pyme, si ustedes están por emprender en la red, si estas preguntas, también no es necesario hacerlas a la hora de emprender. Es decir, se fue apoyando en mí, como consultor, fue tratando de delinear un proyecto, pensándolo con otras personas, en este caso con una estructura, con una web agency, que es la cual yo soy asociado, me fue preguntando qué pensaba, me hizo ver su bed and breakfast, yo le dije, quedaron nadados, porque es una mansión del 800, grande, y es muy bonita, y está muy céntrica, pero en un lugar divino, tranquilo, donde casi no pasan autos, pero muy cerca de la ciudad. Entonces, bueno, tenía características interesantes. Este es el segundo paso, donde había que armar algo atractivo, para que los clientes eligieran su bed and breakfast respecto a otros. El tercer punto es ofrecerle el máximo valor agregado a tu oferta. Tenemos que pensar también de qué forma podíamos agregarle valor a su bed and breakfast, y qué cosas podían ser de valor a la hora de promocionar esta actividad como tal, ¿no? Un bed and breakfast, al final, es un poco, es hacer sentir al huésped muy en su casa. Por eso, el que no va a un hotel, más allá de que podría haber un ahorro en términos económicos, también busca el hogar, entendido como una familia, que está hospitándote, que es del territorio, que es algo un poquitito más amigable que un hotel, y que es distinto al servicio del hotel, porque da solo desayuno, y no está obligado a dar más que el desayuno. Es más, no debería, no puede, darte de almorzar, cenar, ¿por qué? Porque no tiene licencia, en este caso, para ofrecer comida, y para cocinar, y tendría que tener normas de cocina, y una serie de parámetros de sanidad que no las tiene, entonces, lo único que hace es producir un desayuno que hace parte de la estadía. Pero tiene un anfitrión, que es la dueña de casa, que es del territorio, y está conviviendo contigo. Es decir, es un mix interesante, porque estás incluyendo en tu hogar, en tu propio hogar, donde sigue viviendo y sigue durmiendo mientras está el huésped, una persona que no conoce. Entonces, también eso va delineando la oferta, y muchas cosas que al principio esta persona cliente nuestro podría decir, yo lo quiero así, lo quiero así, algunas cosas fueron cambiando con el tiempo fruto de la experiencia. Una vez que has tenido uno, diez, cincuenta, cien, doscientos huéspedes en un año, dices, bueno, esto lo quiero cambiar, este tipo de situaciones no las quiero más, esto pensé que era lo que quería, no lo quiero más, y esto que pensé que no estaba, lo quiero y está muy bien. ¿Ok? Y esto es fruto de un camino que hay que hacer y cuando se arranca o se comienza y todo no se sabe, y yo tampoco sé aconsejar de algo que tampoco hemos vivido, es decir que ni el cliente ni yo teníamos un histórico para evaluar, podemos decir los dos, ok, en un sector parecido con otro cliente pasa así, pasa así, pero al final cada bed and breakfast tiene una historia a sí misma porque es distinto ese bed and breakfast, es distinto la habitación, es distinto el lugar, es distinto el contexto donde se encuentra y el posicionamiento define un poco el bed and breakfast. El cuarto punto es definir un poco tu misión a la hora de servir a tu cliente. Entonces, creo que una de las cosas que también hay que saber hacer o producir o definir, si no es claro, es, está bien, vendemos una location, vendemos un lugar donde dormir, pero la gente va a pasar sus vacaciones ahí adentro, es decir que un parámetro importante para el cliente lo tiene, es donde desea descansar, donde desea utilizar parte de sus vacaciones aunque no pase todo el día ahí o no, porque a veces puede pasar más tiempo de lo que uno cree, pero sigue siendo un lugar importante porque es donde tú vas a terminar de vacaciones y te gusta pensar que ese lugar es idóneo como uno cuando elige un hotel a acompañarte en esas vacaciones. Entonces, un poco es importante definir la misión de cómo quieres servir a tu cliente, qué tipo de servicio quieres ofrecer para diferenciarte, cuál es el valor agregado que queremos nosotros generar, producir y que sea percibido como tal, qué tipo de diferenciación queremos hacer para que el cliente nos reconozca en forma distinta a otros bed and breakfast y no sea una comparación solo por precio, qué pasión ese cliente pone en su trabajo que un poco se nota, se nota y yo lo he visto cuando había entrado a ese bed and breakfast cuando yo inicié esta actividad con ella no estaba terminado, estaba ultimando algunas cosas de su hogar, estaba terminando de pintar, pero había que producir un montón de material que lo que voy a compartir una parte de ahora es el sitio web y mientras yo producía el material el sitio web y otras cosas más, este cliente estaba todavía terminando algunas cosas de adaptar la casa para hospitalar a las personas, ¿no? Y por último los talentos, qué talentos tenía esta persona, por ejemplo, ella se descubrió una gran anfitriona, una gran cocinera, entonces prepara muchas cosas ella cuando podría comprar simplemente las medialunas y las pone, pero a ella le gusta también hacer cosas en su hogar y después nos cuenta que algunas cosas el cliente lo notaba, que era algo fresco o que ella mientras estaba el huésped sacaba del horno cosas que estaba produciendo, entonces eso también nos fuimos dando cuenta que gustaba mucho, ¿no? Entonces, un poco el formato se presta a hacer mil cosas y la cosa interesante es entender cómo este cliente, y esta es la cosa que yo a veces hoy comentaba en el Facebook Live, cómo de una, de algo que está, estamos sentados sobre eso, por ejemplo, en este caso la habitación del cliente es suya, la tuvo siempre y la tendrá hasta que no la venda, y cómo le dio una vuelta en un ángulo distinto para pensar que esa habitación podía ser una fuente de ingresos, que lo que ya tenía podía utilizarla para algo más o algo distinto o algo complementario que aparte de ser su habitación, su casa, el lugar donde duerme, donde cena, donde desayuna, donde pasa todo el tiempo porque este cliente no trabajaba, trabaja el marido, pero pensó que este inmueble para bajar un poco los costes se podía convertir en un bed and breakfast. Y esto me parece genial porque a veces hay muchas soluciones que tenemos en mano y que es como que la buscamos súper lejos, súper complicada, y ese cliente lo tuvo siempre este inmueble. Es un inmueble que heredó de sus abuelos, que a su vez fueron de sus padres y que después conocen antes de morirse, los padres dijeron, bueno, hay tres pisos, la madre vivía en el segundo piso, después la madre ya dejó de vivir ahí, los abuelos no estaban más, se quedó ella con todo este inmueble, ¿no? Y también costaba mucho dinero, entonces, ¿de qué forma podía monetizarlo? Esto es un poco el concepto donde queríamos nosotros transmitir, es decir, ¿cómo debe sentirse mi cliente a la hora de comprar? En este caso, comprar, falta una raca, comprar ha entendido como el bed and breakfast, y esto vale para cualquier actividad, como tu cliente debe sentirte a la hora de comprar un servicio, y acá hay que generar este posicionamiento, generarle valor a ese producto o servicio, en modo tal que esa actividad después despegue bien, correctamente, que tenga todo el sabor del negocio que puede crecer, y pensando que, como estás tú, habrán 300, 400, en como hay mil bed and breakfast que hacen exactamente el mismo trabajo, más grande, más pequeño, más caro, más barato, más en el centro, fuera del centro, pero hay mil y seguirán creciendo. Entonces, yo ahora les voy a compartir, si están de acuerdo, les voy a compartir el sitio web de mi cliente, para que vean un poco, espera un segundito, así ven más o menos de qué va, y yo les digo cómo arrancamos, se llama bed and breakfast casa gentile.it ok, este es el, este es el BNB, ok, este es, acá como lo minimizo esto, Chris, te lo acordás, no quiero sacarlo, joder, esperen, un segundito, estoy tratando de, no importa, quería minimizarlo, vamos a ponerlo en lugar que no me joda, porque acá me jode. Bueno, cuestión, cuando arrancamos, el cliente me dice, bueno, ¿cómo arrancamos? Digo, mira, para elegir un proyecto, creo que lo que tenemos que hacer es crear una marca, armar un sitio web, fue lo que yo le prospecté, teniendo en cuenta que no es una empresa, no es una corporación, es un pequeño cliente, es un privado que pone renta a su casa. y bueno, yo sé que el presupuesto tampoco puede ser sideral, porque siempre es una actividad privada, ¿no? Si tienen preguntas, me las van haciendo, ¿no? Entonces, la primera cosa que le dije, yo haría una marca, hay que definir el nombre, hay que definir un dominio, yo le definí y le sugerí, dentro de los que estaban libres, ella se llama, uno de los dos apellidos que tiene es Gentile, Gentile, en italiano significa gentil, y digo, sería bueno ponerle ese nombre para un bed and breakfast, ella es la propietaria, ella es la que ejerce esta actividad, el marido Teo, no, pero bueno, ha trabajado mucho, como todos los maridos, sostienen actividad de familia, pero él tiene un trabajo tradicional, él es, él es, trabaja en otra industria totalmente distinta, y la que se ocupa es Lidia, ¿no? Entonces le dije, tendríamos que definir una marca, y le dejamos como, le pusimos como nombre bed and breakfast, casa Gentile, y ya esto es invitante, porque es una casa gentil, es una casa que invita, ya por nombre, a que uno se sienta acogido, entonces la primera cosa que hicimos fue, dentro de varias marcas que le propuse, eligió esta marca, la segunda cosa que había que hacer era registrar un dominio, y si como era casa Gentile, la marca, y estaba libre este dominio, el BBB, está en italiano para bed and breakfast, casa Gentile, porque es el nombre de ellas, .it, porque es una extensión local de Italia, donde está el bed and breakfast, la segunda cosa que le dije, tenemos que armar un sitio web, con unas ciertas características, nada del otro mundo, pero tiene que haber un sitio web, y este sitio web, después hay que promocionarlo, entonces en el proyecto inicial, le dije, mira, dominio, hay que crear un sitio web, y hay que promocionarlo un poco para que la gente se conozca, va a ser un proyecto de más o menos, y le dije unos 5.000 euros, ok, listo, lo puso a presupuesto, y empezamos a trabajar en el proyecto, el sitio reporta un poco características del lugar, dice quiénes somos, y acá, bueno, este es el inmueble de ella, todo este inmueble, tiene un jardín donde, por ejemplo, unas cosas que le gustan a los clientes ahora en verano, bueno, tiene una gruta acá para entrar, es una casa del 800, es increíble por acá, es decir, no tiene nada en particular y tiene de todo, porque tiene el sabor antiguo de una mansión italiana de 200 años, y tiene la cosa esta familiar y amigable de una persona que está dentro de casa sirviéndote, la segunda cosa que dijimos es, bueno, hay que un poco definir la estructura de las habitaciones, cómo lo vamos a poner, y acá pusimos, más o menos, cuáles son la estructura, cómo estaba armada, cuáles eran las reglas, las tarifas, los servicios, los cuartos, le pusimos nombres, el cuarto rosa, el cuarto hortensia, y el glitching, que es un tipo de flor, es color y flor, y bueno, en base a eso se explicó, se explica más o menos las habitaciones, cómo eran, estas son dos habitaciones comunicantes, que van bien para las familias, los padres pueden dormir en esta, y los hijos duermen en la otra, y hay un baño, en este caso hay un baño acá, un baño de, digamos, de pertinencia, este es un poco el espacio en común para todos los huéspedes que es donde desayunan, porque no se desayunan en el cuarto, este es el otro cuarto, el cuarto antiguo, digamos, intercomunicado con el otro, para que las personas puedan, en familia, dormir, padres e hijos, separados por dos cuartos, pero unidos los cuartos, y este es el baño incluido dentro de este cuarto en común, y este es el cuarto rosa que es la cámara, la habitación más grande, la hortensia que es un poco más pequeño como habitación, que es esta, que es separada, que es esta habitación de acá, más estilo, más estilo Provence, más estilo francés, muy fresca, muy simple, en una mansión del 800, es decir, que tiene su estilo propio, y muy bien ordenada, ella es muy precisa, muy ordenada, muy servicial, y se encuentran los huéspedes muy bien, y la última es simplemente un cuarto single, que no es para parejas, es para una sola persona, y donde la persona que viene sin hijos, sin pareja, sin nada, puede simplemente disponer de una habitación, y como ven, bueno, estos son un poco los servicios en común, este es el cuarto de la Violeta, lo llama ella, y que es una habitación para pocos. Dentro de este proyecto, ¿qué son las cosas que fuimos entendiendo que eran importantes? Por ejemplo, ¿qué cosas aprovechamos muy bien? Porque a la hora de ofrecer servicios de hotelería, o brand breakfast, hoy el mercado, lo he explicado hoy en Facebook Live, se ha vuelto muy competitivo, lado motores de búsqueda, y es muy difícil competir ahora en una forma ordenada, porque están mezclados los bed and breakfast, un residence, los alquiler de habitaciones, los hoteles, es decir, que están todos mezclados, y a eso agregale que están los grandes portales de reservas como tipo booking, tribago, que contra esos no hay tripa para gatos, no le entra cronía patadas, es decir, que las primeras páginas están ocupadas solo por ellos, y aparece un booking primero que nadie. Entonces, fuimos armando una estrategia donde, aparte de orgánicamente posicionarla, fuimos, por ejemplo, ella también, cuando inició, quería tener un sitio propietario porque quería tener la propiedad de su negocio, pero también entendió que en el periodo para llenarlo y tener empuje y ser un poquitito orgánicamente, hasta también tener algo que le diese lo que se llama un linkback, algo que apunte a su dominio, era un poco trabajar con una especie de booking, en este caso es Airbnb, es un portal internacional muy grande y donde trabajan muy bien los tíos, y ella en el momento que necesitaba llenar los cuartos, las habitaciones, lo ponía como disponible en Airbnb y eso ayudaba mucho a adquirir los cuartos, ¿no? Entonces, una de las cosas también que fuimos haciendo es armar un poco una estrategia compartida mientras ella comenzaba para que se fuese llenando la estación y arrancó un poco tarde la estación porque la arrancó en mayo cuando ya en abril más o menos ya hay clientes en Italia que están viniendo, sobre todo los europeos que tienen, los europeos del norte, ellos inician antes las vacaciones y terminan antes las vacaciones, en cambio España, Italia son nomás de usar el agosto, julio, agosto, junio como mucho, ya desde el norte de Europa empiezan en mayo muy fuerte, todo eso porque arrancan, comienzan antes también los colegios los chicos, entonces el norte de Europa baja a Italia, baja, digamos, del sur que hace frío, van bajando Italia, España, Francia, todo lo que es un poco el Mediterráneo donde se vienen a hacer vacaciones por mar y sol y buscan lugares de pasaje como para seguir bajando hasta el sur de Italia, ¿no? Y una de las cosas que fuimos armando como estrategia es asociarla también a ella a, por ejemplo, esto, a TripAdvisor, porque fue dándole, digamos, comentarios que le fue muy útil, entonces, una de las estrategias que fuimos usando para ella, y esto, tome nota, porque puede ser interesante para el sector de la hotelería, fíjense que acá el B&B, Casa Gentile, tiene 57, yo lo agrando un poco, tiene 57 comentarios, ¿no? De los cuales, acá dice que cuando yo voy acá, de estos 57 comentarios, y le digo, bueno, mostrame un poco todos los bed and breakfast que hay, y le pido que me diga un poco qué otras cosas hay alrededor de cómo, fuimos dándonos cuenta que tener a TripAdvisor desde nuestro lado, es decir, cuando nosotros buscábamos que los huéspedes dejasen un comentario dentro de TripAdvisor, sin pagarlo, porque es una pequeña cuota asociativa, pero digamos que no tiene grande, no tiene, entre comillas, no tiene, no publicita acá dentro de TripAdvisor, si pide que dentro de TripAdvisor, que somos, estamos registrados acá, dejen un comentario. entonces fíjense que acá hay 57 de este tipo de comentarios, donde todos se escriben muy bien, y una de las cosas que es importante es que dice que de los, de todos los bed and breakfast que hay en cómo, y esto es la cosa que a ella le ayudó mucho, B&B, el B&B Casa Gentile, que es mi cliente, es el que está puesto en el ranking número uno como mejores comentarios dentro de TripAdvisor como bed and breakfast, y esto le ayudó mucho, porque acá están todas las recensiones de los clientes, y cuando yo voy a ver todos los que hay, este está también el Hotel Borgovico, el Palace, acá está mezclado todo, pero acá ella está posicionado como el bed and breakfast número uno por comentarios positivos respecto a todos los bed and breakfast que hay en coma, hay algunos que tienen más comentarios que ellas, este tiene 767, el Palace Hotel, o el Borgo Antico Hotel, y fíjense cómo están todos mezclados, está mezclado un Borgo, está mezclado un hotel, acá hay Hotel Borgovico, que es otro, algo parecido, y fíjense cómo igual, dentro de TripAdvisor, ella sigue estando como la mejor posicionada dentro de los B&B, y ahí hay muchos, entonces esta estrategia a nosotros nos ayudó mucho porque que la gente comentara acá le hizo aumentar mucho el rango en Google orgánicamente porque era un link de prestigio que TripAdvisor apuntara al negocio de ella y nosotros nos encargamos que hubiese un backlink de acá para allá y de allá para acá, y la otra cosa fue el haber trabajado también con Airbnb, donde también en Airbnb ella está muy bien posicionada siempre por la serie que... esperen que se los muestre un segundito, Airbnb.com esto es un portal internacional Network que es un coloso y tiene una tecnología de la puta madre y si yo acá le pregunto por ejemplo un segundito que ya viene si yo acá le pregunto Airbnb es una cosa parecida como Uber es el portal más grande en este momento de reserva de habitaciones y no es propietario de nada y cada vez se está creciendo más Airbnb porque la gente busca eso porque son precios más económicos que un hotel y puedes buscar localidades cosas es muy bueno ese portal y cada vez busca más entonces estar bien posicionado ahí te asegura mucho Es un gran Network da un servicio que cuesta porque lo pagás al trabajo de ellos pero el cliente se siente muy protegido como un Airbnb y teniendo muy buena reputación acá ella porque los clientes dejan muy buenos comentarios esto fue una de las cosas que también ayudó a mi cliente junto al posicionamiento orgánico que hicimos para el mercado nacional después fuimos haciendo un posicionamiento orgánico para el mercado internacional los australianos les gusta venir mucho a los bed and breakfast los americanos también y un poco acá hay millones y millones de espacio en digamos en Airbnb para lo que es cómo está lleno y muere pero lleno repleto pero cuando uno empieza a hacer una búsqueda un poquitito más cerrada yo le pongo más filtros y yo le digo bueno lo quiero no sé cerca de cómo cerca del del lago y le empieza a poner siempre por general sale ella porque los clientes se han acostumbrado yo le voy a poner acá perdón le voy a poner cómo y si no la hago cómo voy a poner por ejemplo cómo y le digo le digo qué más a ver a ver espera un segundito le voy a poner con otro filtro más le voy a poner dos huéspedes a ver qué más le puedo poner el bicho este italiano y negro bueno empezamos por acá y después lo voy a filtrar un poco más este portal que tiene vienen ellos con fotógrafos te hacen el servicio fotográfico te cargan la información te dejan siempre jamás muestran dónde exactamente está te da un radio de acción está más o menos por acá todos los precios que hay más o menos pero si si uno le punta el cursor acá no te dice exactamente el nombre de la calle te da más o menos un radio de un kilómetro para que el cliente no vaya a buscarlo directamente y lo puente entonces tiene un servicio muy inteligente cuenta mucho las recensiones los comentarios de las personas y lo que tiene de muy bueno es que es muy confiable porque tiene tipo de reservas con cancelación de antes puedes cancelar algunos son duros una vez que reservas si no desde si antes del mes perdiste la mitad después de dos semanas el 25 y una semana antes perdiste todo entonces bueno depende del tipo de cliente es como que le da mucha mucha tranquilidad a quien alquila y al cliente que alquila a los dos al propietario del inmueble y al inquilino acá en Chupa Advisor más lo que hemos hecho acá un poco lo que es representativo chicos que era un poco lo que yo les quería mostrar es este proyecto web es un sitio web que no tiene nada del otro mundo fue pensado a todo el mundo le parece simple elegante acogedor muestra los precios porque declara los precios el precio por siete noches va por acá va entre 60 y 70 euros es decir que está todo muy bien explicado y la gente sobre todo nosotros nos interesó por ejemplo esto ¿no? infoturístico yo para armar orgánicamente mejor posicionamiento lo que fuimos fuimos armando artículos que sabíamos que el cliente buscaba cuando venía a hacer turismo en Como entonces por ejemplo hay un evento que se hace todos los años que es muy popular y está en el lago así que bueno esta foto creo que es bastante sugestiva y es como que se le da fuego a una isla virtualmente son son fuegos artificiales está en un lugar exquisitamente turístico como es el lago de Como y mucha gente viene un poco para este periodo o toda la parte de lo que es el Villa Veste que es uno de los hoteles más importantes del mundo que está en el lago hay la Fórmula 1 cuando se corre en Fórmula 1 en el circuito de Monza vienen en el helicóptero ya porque está a unos 40 kilómetros pero vienen todos a pasarla al Villa Veste entonces se arma también eventos atados a este hotel que está siempre en el lago de Como o cosas que tengan que ver con qué se puede ver en Como o cosas que tengan que ver con el Greenway toda la parte verde piensen que Como es verde montaña y lago entonces esto por ejemplo ha traído un montón de visitas orgánicas porque se ve que la palabra Greenway el lago de Como venía muy buscada a la hora de hacer turismo en el lago entonces buscaban un Bed and Breakfast que hablara de cómo pasar días en Como también orientado a hacer un turismo ecológico verde en el lago y estos son pequeños detalles que con eso se fue delineando el posicionamiento fisiológico del negocio moral es que y acá vuelvo un poco a la presentación un poco yo diría que qué fue lo que generó después de dos años hasta acá más o menos si quieren dejar algún comentario cuál era la correlación que yo quería hacer en el webinar de hoy al final este cliente me dice yo querría trabajar con los italianos después de dos años dice yo si puedo evitar los italianos mejor digo ¿por qué? y joder después de dos años el italiano es un rompehuevos el italiano es por la casa es maníacal y está esto y tiene esto y la sombrita y si no tiene esto y la hojita y si hay una cosita fuera de su lugar y esta persona créame es recontra servicial es súper ordenada estamos pegados con suiza a decir que como ya es bastante cuadrada es bastante organizada pero el italiano no sé sale de su casa y rompe los huevos en cambio el extranjero cuando viene un alemán un americano los nórdicos finlandeses noruegos se encuentran muy bien acogidos desde un punto de vista caluroso por el italiano donde les brinda su casa el lugar es increíble entonces ella dijo yo si puedo trabajar con extranjeros mejor me rompen menos los huevos me gratifican más por el mismo dinero entonces yo se la puedo alquilar a un australiano se van enamorados les hago el desayuno y se quedan encantados les digo les organizo les organizo caminatas les organizo excursiones en la montaña que como organizar tenés dos días bueno primero anda por acá no vayas primero acá y después acá que están muy distantes primero anda a ver un jardín un museo abierto que hay acá que son increíbles son museos tienen un parque de millones y millones de metros cuadrados que son realmente es un museo pero se lo abierto pero con árboles plantas, flores un poco el jardino alitaliana que es muy conocido como tipo de arte floricultura es muy conocido en el exterior lo adoran los ingleses todo el extranjero adora eso tal vez en Italia porque hay tanto patrimonio de todo que nadie le da bola pero el que viene desde afuera se queda encantado y Italia tiene uno de los patrimonios más grandes no solo cultural desde el museo sino lo que son los jardines públicos o privados que son obras pero cuando digo obras de arte son obras de arte son parecen hechos pintados pintados literalmente porque tienen por ahí 300, 400, 500 años y hay árboles plantas, flores monumentos dentro de un parque y todo parece que es un parque público ahora está protegido porque es parte del territorio es patrimonio del territorio pero sigue siendo un parque público algunos son privados que de vuelta porque cuestan una montaña de dinero mantenerlo lo abren al público bien controlados porque venden de eso un ticket y hacen ver parte de un museo pero se llama museo a cielo abierto porque en vez de ser cerrado como el Vaticano está abierto y el jardín es verde y ponen cosas de arquitectura contemporánea pero que tienen que ver más con un día al aire libre entonces ¿qué es lo que fue importante en todo esto? entender cómo el cliente tuvo que armar una marca personal y en este caso si sos un marquetero o quieres emprender tendrás que posicionarte respecto a otros mil dos mil diez mil millones de personas que están en un nicho de mercado como el tuyo tendrás que especializarte tú como esta persona se especializó en qué en hacer desayunos muy buenos en explicarles cómo hacer excursiones en pocos días si quieres ir a ver la montaña hacer excursiones en el lago que nadie te las dice cómo hacerlas bueno se especializó en pequeñas cosas que hacen que ese tipo de gente de alguna forma la busquen a ellos para digamos venir a como y no sólo para dormir porque el dormir ok es un precio un lugar me gusta está cerca pero Fernanda un posicionamiento de ella le fue dirigiendo la palabra con un ojo y una miradita un poquito más a las personas de media edad o las personas que tienen pareja o las personas que tienen hijos ¿por qué? porque ellas son personas que tienen un ritmo más educado y vienen son más tranquilas en cambio ¿a quién no quería el italiano? ¿por qué rompen los huevos? ¿por qué? por ejemplo ahora ¿quién no está queriendo? y lo digo no lo digo yo lo dice mi cliente gente por ejemplo de India ¿por qué? porque cocinan que no está permitido en el propio cuarto y lo que cocina está muy bien lo calientan pero queda con mucho olor porque es muy especiado tiene muchas especies y no le gusta a mi cliente y bueno y lo mismo pasa con los chinos ¿por qué? porque tienen un enjunje de cosas que lo calientan en microondas y se siente en toda la casa y es enorme pero se siente ¿por qué? porque tiene muchas especies muchos olores y no le gusta entonces va eligiendo el tipo de cliente con el cual dinero por dinero prefiere alquilárselo a un americano a un australiano a un inglés a un finlandés a un alemán o si es un italiano bueno con familia de este tipo que tenga una cierta edad que después no rompe los huevos y un poco formando su posicionamiento y el bed and breakfast funciona muy bien porque ya después de dos o tres años ya entendió un poco el periodo donde los alquila solo no lo pone en Airbnb cuando tiene que abrir la canilla en Airbnb porque le cuesta alquilarlo y lo tiene más o menos lleno desde abril de abril fin de abril hasta octubre todo ese periodo se aprende un poco a vender ella misma porque ya entendió cómo le responde y le pide que haga un comentario en TripAdvisor y le pide que le ponga un comentario si viene por Airbnb y le deja un comentario eso le ayuda porque cuando alguien busca un Airbnb en Como cerca del lago aparece ella primera porque tiene buenas recensiones buenos comentarios y es como que un poco está aprendiendo a venderse y ella aprendió a venderse aprendió a vender ¿qué cosa? joder un inmueble lo que tenía ella lo que vivió toda su vida y jamás imaginó que iba a sacarle una renta a eso entonces un poco lo que decía yo hoy es ¿qué me queda como consideración a este punto con todos nosotros? que a veces estamos buscando oportunidades y eso fue un poco lo que compartí en el Facebook Live es una pregunta que a mí me surgió hoy que a veces estamos buscando la cosa rara difícil la única cuando en realidad a veces hay oportunidades que las tenemos al alcance de nuestras manos estamos sentados literalmente entonces yo hoy decía tal vez hoy por hoy ¿cuál es la suerte que tenemos? que tenemos una compu un ordenador que tenemos conexión a internet y eso la vamos a pagar lo mismo que hagamos negocio o no hagamos negocio y a este punto digo bueno ¿cómo le podemos sacar jugo? ¿cómo le podemos sacar provecho a la red sabiendo que igual mi conexión a internet la pago y una computadora la tengo? bueno en este caso así como mi cliente empezó a sacar renta de un inmueble que tiene y tal vez porque necesitaba bajar costos y producir ingresos mi pregunta es ¿qué te hago a ti? si si no te viene en mente que tú podrías usar el ordenador tu computadora tu PC tu herramienta que hasta ahora no la usas como herramienta la usas para hacer otras cosas y una conexión a internet que pagas para hacer negocio ¿cómo? bueno esas son las preguntas que hay que hacer hay que tratar de verlas de un lugar distinto y el cómo es buscando un negocio identificando este negocio juntándote con personas que más o menos sepan hacer este negocio definiendo un nicho de mercado un cliente ideal lo mismo que hizo este cliente porque este cliente tiene una actividad física pero el 100% de los clientes salen del online porque nadie puede acceder a ella ni conocerla si no buscan en la red en la web un bed and breakfast cerca de Como en el lago de Como o donde sea Como en su territorio y gracias a eso investigan ven se informan cuenta mucho lo que la gente dice del lugar y cómo se encontró la termina mandando un email llamando por teléfono lo que sea y ella se armó una actividad de algo que tenía ya entre manos y a mí a veces me quedo pensando digo joder a veces no logramos ver las cosas más que si no es súper recontro original cuando hay muchas cosas que no le sacamos jugo y las tenemos ya entre manos como por ejemplo una conexión a internet que la apagamos y un computer yo me pregunto y te pregunto si a veces no somos incapaces de producir algo nuevo de algo que ya tenemos porque ahí creo que hay buenas oportunidades de lo que ya contamos y contamos todos si estás viendo este webinar con una conexión a internet y algo para verla que sea un smartphone un computer un tablet lo que sea estás usando esa tecnología para mirar y ella usaba su casa para vivir y eso no excluye ella aparte de para vivir su casa la usa para sacarle renta dinero y yo te pregunto si tal vez tú que tienes una conexión y un computer un ordenador no le puedes sacar una renta a los negocios que hay arriba como te mostré este bueno lo que estamos haciendo acá estamos compartiendo información en este caso para pymes pero es lo mismo si tú eres un emprendedor porque seguramente algo en la red habrá para hacer algún negocio algún equipo de trabajo que es un poco lo que hacemos nosotros todos los días pero a veces buscamos algo súper recontra original cuando en realidad las oportunidades se están porque es verdad que cuesta cuesta más que antes producir dinero también es verdad que hay muchas más oportunidades de producir dinero que antes si sabemos ver el digital o web como una oportunidad para producir riqueza que hay un trabajo por hacer sí claro que sí pero esto es un poco lo que estamos incentivando a que correlaciones una actividad que tiene un poco estos requisitos con lo que ya tienes entre manos entonces mi propuesta nace por eso que usemos lo que ya tenemos entre manos una conexión a internet ganas de trabajar y en este caso un computer para trabajar y siguiendo esto un poco el valor de la venta siempre es proporcional al valor que agregas en el caso de mi cliente después de dos años está muy satisfecha está muy contenta el proyecto todos los años lo renovamos el otro día me renovó una campaña que hago todos los este año lo estoy haciendo para el mercado australiano y americano porque es el mercado que más le interesa empujar el valor agregado de mi cliente es que tal vez tiene un contexto muy cerca de como en un lugar muy tranquilo y es un inmueble de prestigio a un precio muy abordable para lo que sea para lo que podría ser una vila del 800 es decir que ella buscó su propio posicionamiento buscó una determinada tipología de cliente y si está puesta para TripAdvisor como número uno es porque indudablemente los clientes se encuentran bien y supo definir muy bien su oferta y a quien empezar a decirle que no y que tipo de clientes empezaba a atraer y eso un poco fue delineando el servicio solo al principio podría ser desdibujado porque no era claro porque no tenía una experiencia y después fue entendiendo que en este tipo de clientes no quiero trabajar más y con este cliente querría trabajar toda mi vida porque me encuentro de maravillas no hay uno con el cual no hay un solo japonés con el cual no me haya encontrado de maravillas no hay un solo alemán con el cual no me encuentro de maravillas porque por tradición por costumbre está bien piensen que este es un negocio donde estás trayendo a tu propio hogar alguien a dormir a comer y bueno estás compartiendo tu hogar si tú sigues viviendo ahí adentro y estás hospitando una persona que te paga y que supuestamente tiene derechos pero tú dices tus derechos terminan donde empiezan los míos que está en mi hogar también es raro como negocio porque estás incluyendo alguien que paga para dormir cerca de tu cuarto de tu habitación de tu cocina pero que es un cliente y por otro lado es un cliente dentro de tu casa es ya un mix raro por eso un poco el valor que ella le ha agregado era lo que quería ofrecer pero también el tipo de cliente que quería traer y un poco lleva lleva un poco todo esto ahora yo antes de terminar esto dejo de compartir un minutito pantalla porque le quería saber la palabra a Chris y ustedes que están acá que me digan no sé qué correlación ven entre un bed and breakfast y y esto el negocio que hacemos todos los días que estamos tratando de emprender en red pero hay cosas que ya las tenemos entre manos es simplemente darle una vuelta distinta para ver oportunidades donde hasta ahora no somos capaces de ver porque ya está la tenemos no hace falta inventarse la rueda a veces la tenemos nosotros cuando decimos ok somos un equipo tenemos negocio negocio que sabemos promocionar no tienes uno te damos un negocio tienes uno te ayudamos a a promoverlo a posicionarlo es como que a veces uno 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 busca la cosa casi ideal y el ideal no necesariamente es importante más bien trabajar con lo que hay con lo real con una una mirada distinta con un enfoque distinto y no esperar a que sea único en el mundo porque porque no hace falta porque se pueden hacer muy buenas cosas con lo que ya tienes entre manos con lo que ya un poco posees como conocimientos y el resto te los buscas es lo que es lo que es lo que hay que aprender lo que falta pero ya puedes ya tienes todo lo que te hace falta para emprender ya tienes todo lo que te hace falta para satisfacer un deseo de un cambio y no hace falta y cuándo y si pasa y treinta mil condiciones que no se dan nunca entonces un poco la invitación es mirar las cosas desde otro lugar tener esa mirada curiosa y en vez de ponerla fuera empezar a mirar para adentro qué tenemos con qué contamos qué recursos hoy disponemos para hacer un negocio y sobre eso empezar a un poco de lo más cerca hasta lo más lejos empezar a trabajar con lo que ya hay y después ir haciéndolo crecer y construirlo Cris te dejo la palabra Genial es un ejemplo bárbaro porque es un como el jueves pasado son una actividad física totalmente bueno y cómo logra monetizar y hacer una renta de algo que lo tiene en sus narices y más más que en este caso era su casa y cómo digamos hay que abrirse de mente también para digamos abrir un break and break fast en tu casa y alquilar habitaciones en tu casa y compás porque es raro ¿no? concuerdan ustedes tratan de imaginarse de abrir vuestro o vuestro hogar porque la parte que ella alquila es la parte de abajo donde ella vive abajo es decir que por un lado hay una necesidad porque les puedo asegurar que si no hubiese una necesidad no lo abre ¿por qué? porque si es un trabajo tienes que servir un cliente abre las puertas de tu hogar a un perfecto desconocido es decir pero hubo una necesidad si no no es que María Teresa de Calcuta y lo abre pero fíjense como decía Cristian nace de lo que ya tenemos entre manos y se puede hacer dinero joder no lo hizo con la finalidad me vuelvo millonaria porque tiene dos cuartos es decir que tiene un giro de afares tiene un billing una facturación X que más de eso no lo va a hacer pero está muy bien joder está muy bien lo hizo con la intención de empezar a producir un poco de dinero bajar los costes de esta mansión que es enorme y que en algún momento o la revienta y la vende o le saca la renta debe costar a bastante para tener esa mansión es una casa que así tres pisos en donde está posicionada un par de milloncitos de euros lo vale todo es inmune pero bueno es saber darse cuenta que digamos a veces hay que buscar las soluciones simples no hacer nada y sobre todo contar con alguien que te ayude a hacer tu proyecto digamos poner el TripAdvisor o Airbnb son cosas que a lo mejor no se te ocurren y más ella que empezó de serie digamos ella empezó sin ser una marquetera saber bueno las estrategias para digamos posicionarte porque de alguna forma tenés que hacerte conocer y no es que la gente va por la calle caminando y diga ah esto es un breve a ver pasé bilusi entre digamos para eso está internet las redes y o sea no es un negocio online pero el 100% de las personas que van al bread con bread van via la red bueno eso es la mezcla de tu actividad local llevarla a la red de forma sencilla porque digamos no deja es hacer un buen sitio y posicionarlo en ciertos motores de búsqueda pero bueno necesita una estrategia y alguien que lo sepa digamos y que te diga bueno hace esto 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 y vas a ver los resultados en tanto tiempo me parece genial como ejemplo porque bueno es el nicho que estamos apuntando de actividades locales y no así grandes empresas sino que son las pequeñas empresas que mueven la economía y que se abren que son los emprendedores que ven oportunidades para para hacer una renta como bien dijo Guino no se va a hacer millonaria pero digamos estoy convencido que busco otra cosa la señora es monetizar algo hacer un lugar de prestigio hacerse conocer y eso es realmente muy bueno sí un poco era un poco esto mostrarles a veces yo la verdad y yo un poco lo decía yo soy muy crítico conmigo soy muy juicioso tal vez porque con Cristian acostumbrados a trabajar con las empresas un poco ya te ponen siempre en una competencia feroz y siempre es como que tienes que demostrar que eres mejor que sabes más que eres más creativo que eres más todo y a veces digo no sé qué más te tengo que inventar para que me des trabajo pero bueno es esto lo que hay bueno malo sabemos hacer esto no es que inventamos lo que no sabemos hacer y juro es un es un pensamiento siempre es un pensamiento mío personal digo qué les puedo compartir que ya no sepan bueno esto lo sé yo lo sabe Cristian porque trabajamos con empresas y se me ocurrió ir a lo básico y a veces yo me sorprendo digo joder por qué busco cosas tan por eso les pregunté al principio qué pensaban ustedes qué es lo que más necesitan porque digo qué les voy a compartir el caso un bed and breakfast es algo simple digo sí simple para el clase todos los días después dije bueno pero olvidemos la complejidad o la simplicidad del proyecto digo esto a no todo el mundo a no todo el mundo llega a esto a no todo el mundo llega a decir hagamos un negocio de lo que ya tengo y qué hacemos y ponemos a renta una casa porque esto ahora está de auge un bed and breakfast hace dos años y medio cuando yo empecé con ella entonces ya sería el tercer año estamos yendo al tercer año y habían doscientos ahora hay mil en tres años casi cinco veces más y el otro día leí un artículo en el diario donde decía que ella cómo tiene mil bed and breakfast respecto a doscientos que yo era mi competencia en cómo y ahora tengo mil pero ahora estamos bien posicionados siempre lo que significa anticipar un poco el ojo a todo yo digo ¿por qué no somos capaces de hacernos esta misma pregunta? voy a dejar una reflexión que porque al final a mí me gusta trabajar así chicos al que le gusta bien y al que no también porque esta es mi forma de hacer negocios siendo inquisidor siendo y aparte por la edad ya tengo cincuenta y me puedo permitir algunas algunas reflexiones pero hoy hoy escuchaba un comentario de un de un psicólogo muy famoso acá en relación a un poco lo que de lo que es de lo que se espera el otro de ti entonces hacía una relación directa exquisita de cómo ahora nos reconocemos ¿por qué? hay un poco esta incapacidad de buscar para adentro porque ya hoy me reconozco mi identidad está forjada si dos puntos mi foto en facebook gusta si mi video gusta si mi trabajo gusta donde ya no es más mi propia opinión de lo que yo pienso de mí entonces se empieza a perder el trabajo interior lo que yo creo que valgo lo que yo sé que valgo más allá de lo que el otro me reconozca y las redes sociales tienen ahora un poder fíjate que la web llamada 2.0 3.0 no es otra cosa que la web 1.0 era hola que tal soy Guillermo soy el mejor si me quieres decir que soy un hijo de puta mal tipo y soy el peor en dar servicios no te doy espacio a hacer comentarios así que lo que yo digo lo pones en tela de juicio pero te quedará la duda yo digo que soy el mejor y basta web 2.0 soy el mejor de todos comentario el mejor cuando duermes el mejor cuando te lavas los dientes porque para dar servicios eres un perro tu hotel da asco la rata más chica tiene el tamaño de un canguro entonces bueno web 2.0 es lo que tú me digas me parece muy bonito pero lo que el otro dice también y la web 3.0 es la parte social como lo social genera tu identidad que es muy distinto a mi propia identidad me la puedo reflejar o menos con lo social entonces un poco las nuevas generaciones son personas en tanto y en cuanto el otro los reconozca en tanto y en cuanto el otro le diga joder esta foto tú sí que vales este video eres bueno y si no te veo en video si no te veo en facebook si no te veo haciendo algo fuera pensando fuera de la caja no vales ni para una paja entonces yo lo que busco lo que busco hacer con este webinar es volvamos a la base es decir arranquemos de donde estamos trabajas de tu casa trabajas de tu casa tienes una casa pon las rentas tienes un ordenador y una conexión y la pagas aunque sea para tirarte las noches a ver películas porno robadas por algún lado bueno sacale renta la usas para ver basura de otro ok fantástico esto pasa el tiempo preferido trata de sacarle una renta hay negocio en la red se puede hacer riqueza en la red no millonarios se puede producir riqueza visto que todo el mundo se queja que falta dinero visto que todo el mundo se queja que perdió lo que tenía que está más ajustado que tuvo que hacer renuncias bueno volvamos a la base volvemos a pescar de lo que ya tenemos para reinventarnos pero para eso hay que correrse del lugar y hay que hacer así empezar a mirar esta habitación pero mirando para allá porque si yo sigo mirando siempre para el mismo lugar probablemente siga viendo un monitor una caja tonta que me mira y me devuelve la misma imagen de siempre que no me gusta por lo general entonces bueno mirémoslo de abajo para arriba de arriba para abajo de un costado y tratemos de hacer de algo ordinario convertirlo en algo extraordinario este caso del bread and breakfast es que simplemente ella no tenía pretensión de hacer algo extraordinario pretendía pretendía por necesidad hacer una actividad y por no la renta dije me parece buena la idea bueno vamos hicimos un proyecto y cuántos de nosotros podríamos armar un proyecto con lo que ya tenemos simplemente apalancándonos de todos los que están en esta sala de todos los que están acá viendo porque hay personas que hacen parte de nuestro equipo pero simplemente trabajando con lo que ya tienes un ordenador y una conexión a la red y quizás si no te puedas apalancar de nuestro culo para hacer negocios porque la diferencia entre el que arranca ahora y el que ya viene barrenando hace tiempo y es como un poco que algunas cosas ya están hechas ya están trituradas un poco el camino ya está alisado los bread and breakfast que vienen ahora es verdad que vienen más tarde pero ya el camino ya es claro ya se sabe de dónde apuntar y el que entra ahora entra más ya entra con la cuarta con la quinta entra en primera ¿por qué? porque ya el camino es claro los bread and breakfast funcionan hay pedidos hay demanda se llenan van bien por lo que sea bueno aprovechémoslo entonces un poco una invitación a todos a que dejemos de decir lo que perdimos y que busquemos reinventarnos con lo que hay desde lo que tenemos esa es la idea de lo que tenemos porque después si uno quiere más si tiene más bien y si tiene menos arranca con lo que tienes con lo que con lo que ya estás asqueado de ver pero no le sacas provecho y quería yo hacer un poco un punto de inflexión en lo que es un bread and breakfast normal común y corriente que ya ha vuelto una posibilidad de producir riquezas y me preguntó si tú estás produciendo riqueza con lo que ya tienes a tu alcance sin esperar grandes cambios en tu vida es decir si eres capaz tú de producir un cambio con lo que ya tienes por mi lado si tienen algunas preguntas con gusto respondemos si no yo voy cerrando la presentación Cris ¿querés dar un cierre? ¿querés dar un cierre? Sí solo una cosita más es saber adaptarse a los tiempos que corren es una frase trillada pero pero es es totalmente así hoy por hoy como diría siempre Rixio si no estás en internet estás muerto y enterrado y hay cosas que la tenés adelante tuyo y que bueno aprovechala aprovechá tu pasión aprovechá tus ganas de hacer cosas porque en la red se puede hacer mucho y tenés hay mucha mucha gente dispuesta a comprar lo que lo que vos haces o sea abrir tu mente hacer un proyecto digital y monetizar lo que tenés y lo que sabés hacer y lo que lo tenés adelante tuyo nosotros estamos viendo con las empresas por ejemplo que respecto a después del grande cimbronazo que hubo que duró hasta el 2012 2013 2014 ahí es el que después quedó después del terremoto quedó en pie y no quedó destruido por el derrumbe de un montón de situaciones se le cayó literalmente en la cabeza hoy por hoy hay empresas que están yendo llévese mejor y te das cuenta pero van lanzadas como misiles y después está la gran parte la mayoría con las cuales cuesta les cuesta les cuesta llegar a fin de mes están por si no ya lo hubiesen encerrado pero les cuesta el crecimiento es un ladrillito pero que les cuesta y les falta todavía dar la marcha no el cambio y hay otras que al revés van hasta los santos pedos porque han entendido que de toda esta situación siempre alguien saca provecho hasta quien no tiene más espalda más pulmón no tiene más dinero le cuesta empujar y el otro tiene un poco más de espalda o orientó el negocio por el mercado exterior que antes no lo hacía es decir hay empresas que van mucho mejor que antes y la mayor parte que si no desaparecieron van pasito a pasito como que no han hecho el salto pero hay oportunidades porque lo veo todos los santos días oportunidades las hay y de hecho los clientes de antes ya no están más los clientes ahora veo el mismo cliente que yo tenía hace mucho tiempo está haciendo cosas distintas no me compra más servicios digitales que antes compraba me compra innovación y lo paga si vale la pena si lo puede hacer en su casa y no le agrego valor para qué te voy a pagar me lo hago yo es decir que paga y muy bien hoy me confirmó un cliente lo que les decía otro día esta oficina el back end el back end que yo le había cerrado porque no me lo pagó al inicio y hoy me lo confirmó y al revés me dice te agradezco y digo ¿por qué? no porque ha sido muy elástico porque esto por lo otro no por favor es inútil yo no es que no te lo quiero dar reconoceme dinero porque si no me lo pagaste en su momento y un poco el presupuesto era ajustado esta vez me lo pones uno arriba del otro y le pedimos cuatro mil euros y me paga cuatro mil euros el back end y se lo abrí o usalo para mí contento si usas el back end significa que al sitio lo usas publicas sacas pones ¿para qué me tienes que llamar y pagar? para cosas que no sabes hacer para eso para agregarte valor porque si ves para escribir una noticia joder hazla tú no hace falta que yo te publique la noticia ¿cuánto te tengo que cobrar como agencia web para publicarte una noticia? me sacas tiempo o si te pido dinero me dicen que soy un ladrón hazlo tú joder págame las implementaciones de algo que tú no sabes una idea que implementada te pueda ayudar a conquistar un nuevo mercado a automatizar un proceso a generar engagement a ahorrar tiempo a lo que sea no importa algo que tú no llegas a hacer no sabes hacer o me dices cuál es el problema y que yo te busco una solución con la agencia a eso me tienes que pagar valor agregado si no para hacer lo mismo que tú sabes hacer a un precio más caro yo no le pagaría a nadie no le pagaría a nadie ni yo lo haría con ellos me parecieron que ellos no lo hagan conmigo te dije ok te abro el backend hazlo tú arma todo el sitio desarma haz lo que quieras después puedes saber que estoy acá necesitas algo llamas lo implemento no desaparecemos como agencia y eso al final lo reconoció me lo paga encima un contrato que mantiene atado todavía la agencia con el cliente porque un poco upgrade de seguridad algunas cositas la mantenemos nosotros para que no se sienta que se desengancha de la agencia y que sienta que estamos todavía pero cuando habrá necesidad de algo importante llamas presupuestamos si va bien se desarrolla y se paga entonces un poco mi invitación es chicos avanti la red ha cambiado la forma usos y costumbres de vivir de producir riquezas lo que ustedes hoy no aprovechen o no hagan hoy es tiempo que están cediendo a vuestra competencia a que se forme a que se monetice y más tiempo pasa más cuesta entrar en el mercado más simplemente entras por la puerta de atrás y no la puerta de adelante y el tiempo es todo en la red el tiempo es dinero el tiempo es anticiparse lo que todo y esto lo veo en todos los clientes lo que antes duraba como estrategia por X tiempo y hoy si alguien en la Argentina eructa yo acá después de medio día tres cuartos de hora cuatro días una semana no sé ¿por qué? porque la red conecta a todos con todos es decir que nada competitivamente hablando dura por mucho tiempo yo antes vivía y barrenaba me dará razón de esto vivía y barrenaba con contratos que iban pero en piloto automático y te rascaba los huevos a la grande porque nadie llegaba a hacer cosas que nosotros anticipábamos de dos o tres años yo en particular y ahora haces una cosa por buena que sea después de seis meses de un año todo el mundo hace lo mismo yo lo robé a alguien el otro me lo robé a mí y ahora todo es más rápido por eso requiere también un ejercicio de estar siempre ahí detrás viendo cómo innovar un poco para que te permita siempre estar un paso más adelante del otro pero no vas a poder vivir de rentas toda tu vida es decir que la red de hoy ofrece realmente una infinidad de oportunidades y hay que apalancarse de oportunidades reales de personas que conocemos de equipos de trabajo de situaciones que sean más favorables para que te ayuden a iniciar después el resto pensar que uno va a invertir los próximos 5, 10, 15, 20 años en la red es como decir invertir en algo seguro un inmueble que en el peor de los casos te costará pagarlo pero es de tu propiedad más que entre comillas algo que no le estás dando ningún valor a futuro donde estás invirtiendo y hay que invertir donde de alguna forma generas patrimonio yo creo que en la red vale invertir porque es patrimonio personal y vale la pena invertir tiempo y dinero en eso así que por mi lado termino las últimas dos diapositivas señoras y señores y ya voy terminando decía que el plan de trabajo siempre está compuesto por analizar un proyecto el tuyo de que tú nos pongas como problema de que tú pongas como necesidad hacemos una reunión de equipo entre todos los que estamos acá y somos parte Samuel Rojas de México Lidia González de México Laura Robinson Estados Unidos bueno Cristian Suter que está acá en Ginebra Suiza yo que estoy en Italia está Abra Marce en Perú está el Yago en España está Antonio Zambrano en España está Denis en España y después tenemos un equipo grande Sofía El Rixio bueno hay equipos de equipos de equipos pero todos al final tenemos una sola finalidad ayudar a una persona a emprender correctamente y si podemos acortarle el camino bueno la idea de acortar el camino es que uno pueda desarrollar un proyecto personalizado verificar un poco cómo está yendo tu proyecto optimizar ese proyecto con resultados medibles y después darle caña para que eso empiece a escalar y hacerlo crecer así que te invitamos en este caso porque hemos dado nosotros el webinar Cristian y Guillermo pero también pasa cuando lo dan Antonio cuando lo dan Laura Samuel Lidia Luisa Charly o quien sea del equipo de expansión para que puedas ser parte del equipo lee esta carta de ayuda completa un formulario porque necesitamos saber dónde estás dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir esa información nos permite entender cuál es realmente tu necesidad problema y si somos capaces de darte una solución a este punto donde vale la pena agendar una cita ¿por qué? porque sigue siendo gracias a Dios un negocio entre personas y necesitamos hablar contigo conocerte que nos conozcas y si la cosa es recíproca y nos gustamos y hay amor emprendemos juntos y una vez que entras en la tribu ahí simplemente bueno nos dejamos en la piel literalmente para que tu proyecto tenga éxito y obtenga resultados y vamos a mostrarte caminos caminos que somos los que hacemos nosotros no inventamos caminos solo que este camino va a estar diseñado para tus propias zapatillas para el tipo de camino que quieras recorrer así que por mi lado una vez que rellenes la cita nos encontrarás a Cristian a mí o a cualquiera del equipo de expansión por mi lado ha sido un gusto y un placer conectar contigo yo agradezco mucho a Cristian que me ha acompañado en este webinar recuerda que si tú no haces un poco esta búsqueda de introspección y después no sacas a un poco a relucir esta búsqueda con una acción específica que puede ser ponerse en contacto con alguno de nosotros nadie explorará por ti la red es tecnología son oportunidades pero no espera con o sin ti sigue adelante y yo creo que vale la pena engancharse y conectarse en la red para hoy empezar a emprender y empezar a generar un proyecto que sea lo que tú puedas llegar a dedicarle tus próximos 10, 15, 20 años de vida si estás buscando una oportunidad de cambio por mi lado agradezco a todas las personas que han estado acá lauri como siempre a Laura Robinson a Lidia como siempre a Carlitos Sala a Charlie como andiamo a Sofía Liseras que la adoro a ¿quién más? ¡ay! que bueno estaba leyendo ahora lo de lo que había dicho del Airbnb es fantástico fantástico Airbnb es fantástico que bueno tengo unas ganas de visitarte mujer unas ganas de pasar por esos pagos bueno quizás quizás cuando quizás cuando nos veremos a fin quizás a Abraham a mis peruanos favoritos gran máquina gran publicitario uno de los más jóvenes del equipo pero uno de los más expertos para la edad que tiene ¿a quién más? a Quimo Quimo un fuerte abrazo a Santi Santi tengo ganas también de darte un abrazo y qué partidazo de Barça joder me siento como argentino si hay algo que me me puede me saca cuando está Messi y no sé yo me hice fan en este momento no el fútbol me desinteresé excepto cuando juega el Barcelona ¿me podés creer? cuando juega el Barcelona me ilumina la mirada pero bueno es algo así más fuerte la pulga me puede a Raúl a Raúl a Raúl un fuerte abrazo que también está aquí ¿a quién más? a Llaguito Llaguito ya estamos vamos a empezar a trabajar y está Luis Achardi y ¿quién más? bueno yo también te quiero Sofí al Sam Rojas mexicano de pura sangre junto a Lidia González es decir que hay muchos proyectos muchas ganas yo a mí me gusta lo que hago con Cristian nos gusta mucho lo que hacemos y nos gusta este espacio de los jueves orientados un poco al amasar a la actividad local porque nos permite compartir parte de la dificultad que hay afuera eso sí son eso sí son dificultades en serio las empresas todos los rollos que hay que ahí ya tienes un grupo grande de personas una estructura mantener eso se vuelve todo mucho más denso porque ahí si no facturas si no produces ya comienzas con gastos fijos elevadísimos altísimos por eso también profesionalmente hablando son desafíos mucho más complejos porque son todos desafíos por tiempo por necesidades y por un nerviosismo que no es lo mismo que emprender en red que si no produces hoy dentro de dos meses está todo bien es como que puedes no haber ganado pero no has perdido y no te está costando y no te abre la boca el dragón pidiéndote 20, 30, 50 100 mil euros por mes que es lo que en una empresa nuestra empresa que no es grande somos 15 personas en la agencia es un dragón que chupa y dice dame de comer es decir que todos los meses arrancas con menos 40, 50 mil euros hay que llenar la bolsa y después empiezas a ganarle no es lo mismo que trabajar desde casa donde haces una inversión muy pequeña y ya tienes un negocio y si no has podido monetizarlo en un mes en dos en tres ok pero no le estás poniendo pasta, pasta, pasta pasta, pasta todo el tiempo como un dragón y pide que te abre la boca cada vez más grande y el riesgo que se te lleva en la casa tus hijos tus abuelos tu madre y todos los nietos que van por venir es decir que esto es un poco lo que hay que visionar para el que está buscando en cambio que hay grandes oportunidades a un costo-riesgo realmente mucho pero mucho pero mucho más bajo y acompañado por personas donde el empresario si hay una dificultad que tienes que no está acompañado por nadie los bancos te acompañan cuando tienes pasta y cuando estás en dificultad te pone a 90 grados y te dice give me the fucking euros o te cierro la canilla y acá no pasa eso chicos así que bueno espero que no hayan pasado lindo a mí estos espacios me encantan y espero que también ustedes hayan disfrutado de este pequeño caso práctico de un bed and breakfast les deseo un fuerte abrazo lo voy cerrando ya este webinar Cris saludá y cierro genial bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sala en el Fetus Live a los que lo van a ver en el Ferio y bueno lo que venimos diciendo siempre si tenés alguna duda algún proyecto o algo consultanos llenar el formulario y fijate si podemos hacer algo juntos nosotros estamos convencidos que sí solo depende de vos bueno señores nos vemos en el próximo webinar un fuerte abrazo y hoy hay más webinars de expansión ¿no? Cris ¿quién dan más tarde? Laura y Lidia hoy el Sam y Sam Samuel y Abraham Samuel va a dar una clase de cómo prospectar con redes sociales a las 7 horas de México así que bueno a los que están del otro lado del charco los recomiendo Barro y Sam dijo hizo una recomendación ha invertido mucho dinero pero Samuel en esa formación es verdad ahora me acordé el jueves que viene nos lo comentó chicos valen la pena para todos internamente y para afuera que presencien este webinar porque he invertido mucho dinero en este entrenamiento que voy a compartir así que les recomiendo que lo vean Abraham y Samuel la dupla que va más para el lado de horario de Centroamérica Nordamérica y Sudamérica pero si pueden hacer un esfuerzo estar un par de horitas más en un rato ya arrancan los chicos Sam nos anticipó que vale la pena así que bueno un fuerte abrazo nos vemos la semana que viene y que tengan mucha hambre de hacer negocios y nos vemos en el próximo webinar bye 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 bueno esto vamos a cortarlo stop live streaming y vamos a cortar acá chao Chris un fuerte abrazo chau 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 chau